Efectivamente, México había tenido un rezago grande durante sexenios recientes, en particular el sexenio 2012-2018, en el cumplimiento del programa global de control de tabaco. Como seguramente se sabe, existe un convenio marco para el control de tabaco, que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Es un convenio único en su tipo, porque es un convenio que es vinculante, es decir, obliga a las partes firmantes a cumplirlo. En México lo ratificó el Senado de la República y es un tratado internacional que debe cumplirse, se vuelve ley en México. Habíamos tenido progreso inicialmente bueno y México era uno de los países punteros, pero insisto, en el sexenio 2012-2018 se desmanteló completamente el esfuerzo de avanzar en el control de tabaco. Hay una serie de intervenciones que son muy probadas como útiles para eliminar la adicción de tabaco y México había cumplido ya cuatro, pero nos faltan algunas. Y lo que se planteó por una reforma a la Ley General de Control de Tabaco, que es la ley nacional que emana de ese tratado internacional y es de aplicación en el país, que fue promulgada en 2008, esta ley requería algunos cambios. El Congreso de la Unión, por amplia mayoría en una de las cámaras, por unanimidad en la otra, estableció estos cambios que son para lograr que haya espacios 100 por ciento libres de humo y de emisiones de vapeadores precisamente y cigarrillos electrónicos, 100 por ciento de los espacios públicos sin esa exposición tóxica. Y por el otro lado, una regulación mucho más estricta, sobre todo la dirigida a niños y niñas, de la publicidad, la propaganda y el patrocinio de la industria tabacalera. Esa reforma ya fue promulgada y mandata a hacer un cambio en el reglamento respectivo para que pueda entrar en vigor este asunto. El trámite se ha complicado, básicamente ha habido presiones, nos parece que externas al gobierno y se ha burocratizado.